El Bernabéu El partido se complica y luego reaccionamos bien. 20 segundos de reprobación. De bronca mutua. Nada le recrimina por el resultado. Y Ronaldo por sus silbidos. El portugués que baja a defender un córner. Dice que no con el dedo. Que así no. Repite el gesto 4 veces y les pide ánimo. Aplausos. Solo un aficionado de ganado le da la razón. Hay que levantar al Bernabéu. Hay que recuperar la ilusión. Gritos contra Benítez. Gritos a los jugadores. Desconfianza en un equipo adormecido. A pesar de los fútbol en sí. Esa es la única realidad. Cristiano se enfrenta al público. La defensa comete errores infantiles. Y el rayo les da un baño durante 15 minutos. Benítez transmite una tristeza preocupante. El fútbol es para disfrutarlo. Los futbolistas son afortunados y no lo parecen. James se siente inmuneado por Benítez. Kroos quiere marcharse porque no soporta al técnico. Y mientras, el presidente defiende a Benítez.